Desde Cusco Patrimonio de la Humanidad, capital histórica del Perú, enviamos el saludo respetuoso, fraterno, a todas las madres del proyecto Participa, de manera muy especial para la República de México, de Guatemala, Perú, Bolivia y Chile, muy particularmente para las madrecitas de Lamas en la región de San Martín y Cusco, respectivamente. Para las Madres Indígenas, un día como hoy de 1924, justamente se inició por primera vez la ceremonia de homenaje para todas las madres, a instancias del estudiante San Marquino, Carlos e Izaguirre, y nosotros hemos titulado Las Madres Indígenas, hemos querido recoger pintándolas de cuerpo entero. Es el símbolo de la hilandera ambulante, Camina que te camina, cinco leguas, y la rueca sigue en movimiento, del uso, llamado k'anti. Saldrán los hilos para tejer frazadas, el poncho, la ligia, el reboso, su pollera y el chullo, trajina con el crío a la espalda, uno por delante y el otro de sus manos. Todos arrean la semila, llevando los productos al mercado para retornar con el cachiucho, que son los menesteres para la subsistencia diaria. Luego en la chuchlia, que es la choza, prepara los alimentos, cuida de sus hijos, pastorea en el campo, sus manos no están quietas, siguen hilando en la rueca de retorno, buscando a los animales domésticos. Piensa en el cuy, que sólo a ratos es visible. Arrea a la gallina, se va al chancho, atiza el fogón, monda las patatas, no se olvida del perro guardián, toma posesión frente al fogón, alternando con el batán, y no sólo para moler la jora. Hierve la chicha, que al día siguiente llevará la chacra, llevándola a merienda. Mientras comen y beben los trabajadores, ella no está quieta. Arranca el forraje, se provee de leña, llega el domingo, teje la valleta o el poncho, recose el vestido de los hijos, acumula los trapos para añadir el retazo al canaco, especie de colchón para dormir. Recorre el campo en pos de las hierbas aromáticas, para la merienda, recoge leña y el pasto, acumula el guano del corral para la siembra, terminando el calcheo, arruma la chala, cuida el tendal, deshoja el maíz y piensa en el escarbe de papas o en la siega del trigo. Auxilia al marido que se pasó de copas. Al día siguiente, dirige la trilla en la era, ventea los granos, extiende la papa en la estepa para el preparado del cachuchuño. Por la noche averigua las tareas de la escuela, conversa con los hijos, hay que cumplir con el turno de cocinar el desayuno escolar. De sus manos sale el choclo, remoja la quinoa, el tarui, libre de cutícula, el grano está listo para preparar el potaje, que puede ser una lauita, un pesque o el chaque. Cuando el hijo mayor cae en la leva o al marido se lo llevaron preso, con lágrimas acude presta abogando hasta conseguir su libertad. Cuando el marido se ausenta, ella lo reemplaza, no se fatiga, toda la bondad del alma se ve en sus ojos. Y sí, animosa en lugar de caricias, recibe puñadas y patadas, apenas enjuga sus lágrimas. Ya habrá tiempo, dice, antes del alba, para sermonearlo en siete tomos al marido obcecado que opta por la rendición. Al final, Pampa Juez hará las pases. Llega la mañana y el uno coni dará inicio a otra jornada, animosa y valiente continúa en la brega. Cuando se mudan a la ciudad, luego de la cosecha, a veces se urbanizan. Si el marido no encuentra trabajo, ella bregará en los mercados o picanterías para que no falte el llantar. Participará en las tomas de tierras para conseguir el techo propio, ya de empleada, ya de ambulante o en los mercados, trabajando sin descanso, a veces sola, por el abandono de su marido, con una tribu de hijos a su cuidado. Es la madre indígena. ¿Acaso la más completa? ¿A quién hemos querido retratarla así crudamente? Gracias.